¿Qué me están tratando de decir ustedes, chiquillo? De la ilusión del triunfo a las pifias ensordecedoras, así terminó la presentación de Janidueñas. La chilena despertó al monstruo, al igual que otros humoristas que pisaron la quinta. Uno de los íconos de fracaso en Viña es el argentino Luis María Pechetti. En el año 1993, solo estuvo 7 minutos en el escenario, con un público que nunca conectó con su rutina. ¿Cómo no olvidar también a Sergio Feito y su hijo? En el 90 sus chistes no funcionaron y huyeron del escenario. Batallas perdidas ante un monstruo que muchas veces no perdona, ya sea por la efervescencia del artista que antecede al humorista, o simplemente una mala rutina. Usar los recursos del escenario, tener mucho ojo, que tiene que ser batería y con remate inmediato, chistes, breves a lo mejor, pero siempre con remate. Y saber quién abre y quién encierra. En los últimos, el más recordado es Ricardo Meruane, que sintió la furia del monstruo en 2011 y 2016. Gracias, sí. No se muere, gracias, me voy. Uno que tampoco sedujo al público es Marcelo Poblete, del trío Mampobal. En 2009 partieron con aplausos, pero al final se fueron entre pifias y sin ningún premio. Es lo mismo, pero no es igual. ¡Un caballo en la meta! La lectura de público de Viña es compleja, es una presión. El subir al escenario de Viña, el pararte ahí, ya subís con la guata apretada. Todos los chistes que deben hacerse para la gran masa tienen que ser digeribles, rápidos y entendibles, rápidos. Tú no puedes mandar mensajes, hacer tesis, que a la gente tenga que interpretar el chiste, que es lo que me quiso decir, ahora me río porque fue muy gracioso. Es el complicado desafío de hacer reír a un monstruo que al parecer solo estaba dormido y que por el momento cobró una víctima más a su lista. Se la puedo contar igual. ¿Viste? ¿Cómo vamos a ser amigos entonces?